La necesidad de una salida es compartida por mí y por los distintos actores. Después de más de 10 años que no se adecua el impuesto a las ganancias, es necesaria una adecuación. Una adecuación para fortalecer el consumo, para fortalecer el empleo, para tener un sistema impositivo más justo, más progresivo. Y yo en el Senado lo manifestaba, esta ley exidea el marco del debate en el Senado. Era necesaria la convocatoria a una concertación político, social y sectorial. Los distintos sectores, con legitimidad en el abordaje de este tema, deben estar sentados en la mesa. Y el gobierno ha hecho, ha escuchado este pedido y ha convocado el día viernes a la CGT, hoy lunes a los senadores y diputados, mañana martes es el momento de los gobernadores, para poder entre todos encontrar una salida justa y razonable. Una salida que tiene que ser seria y responsable, no irresponsable.